Muy bien, entramos al final del informativo a las 20, nos vamos a la provincia de Salta, porque hay preocupación de autoridades sanitarias por que van avanzando, o hay nuevos casos de gripe aviar, en este caso en el departamento Cerrillos, como decíamos allí en la provincia de Salta, porque el Senasa confirmó un caso de influencia aviar. En ese marco se reunió nuevamente la mesa de trabajo provincial de Salta para definir medidas a ejecutar. Desde el organismo nacional confirmaron que se encuentran trabajando en las zonas donde se realizaron los hallazgos, fortaleciendo los controles de movimiento y traslado de aves y productos avícolas con la colaboración de Gendarmería Nacional. El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, enfatizó la importancia de sensibilizar a los pequeños criadores tras patio que están más vulnerables ante la enfermedad. Desde el gobierno se insta a la población a denunciar si detectan aves muertas o con sintomatología compatible con influenza aviar o gripe aviar concurriendo a cualquiera de sus oficinas. Reiteramos un nuevo caso de gripe aviar en un ave. Esto fue en Cerrillos, departamento Cerrillos de la provincia de Salta. Por lo tanto, Senasa, autoridades provinciales de Salta y también el Ministerio de Salud están intensificando las campañas de prevención allí en el norte de nuestro país para evitar la propagación de la gripe aviar. Así que, en ese sentido, se están tomando distintas medidas de prevención ante nuevos casos de gripe aviar en la provincia de Salta, en este caso, en el departamento Cerrillos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia Chaco Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Av虚opilio de Salta